... Amigos, hoy iniciaron vistas en la Cámara de Representantes sobre cómo atender la crisis en los sistemas de retiro. Se propone crear un fondo especial que inyecte capital. Entre las medidas, estaría un nuevo arbitrio a los cigarrillos. Carlos Rubén Rodríguez amplía. Las vistas pretenden estudiar varias medidas para llegar fondos a las maltrechas arcas de los sistemas de retiros. Esto sería una creación de un miniloto del pensionado, un fondo especial de emergencia y un fondo de recuperación fiscal. Así lo informó el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Las partidas van dirigidas a fondos directos a retiro. Esa, precisamente, es lo que estamos atendiendo hoy. Ya hemos visto muy bien una iniciativa del compañero Eduardo Férez Ríos que establece unos impuestos en el tabaco. Había unas diferencias en cómo estaba redactado a la medida y ya llegamos a unos acuerdos con Hacienda para modificar la fórmula para que no afecte el fondo general. Por su parte, Antonio Toñito Silva avaló que se promueva un aumento en el arbitrio a los cigarrillos. Desgraciadamente, tenemos que recorrer al juego. Otro proyecto que es el de los cigarrillos, de que el Departamento de Hacienda tiene sus preocupaciones. Yo no tengo ninguna. Que se siga aumentando la cajetilla de cigarrillos porque, obviamente, eso más afecta a la salud. Y necesitamos dinero para las arcas para mejorar el sistema de retiro. El presidente de la Cámara afirmó que las medidas deben ser analizadas, pues los dineros se necesitan con urgencia para nutrir los fondos de retiro, incluyendo el de maestros. Estamos hablando del sistema de retiro de los empleados públicos, ¿verdad? En particular, pero el sistema de retiro de los maestros de Puerto Rico tiene un problema serio de capital. Así que, prontamente vamos a estar discutiendo ese asunto para salvarle las pensiones a nuestros maestros, que tienen otras dificultades como que no tienen seguro social. Y que estas vistas públicas, cualquier dinero que se identifique, también debe ir dirigido a resolver el sistema de retiro. Varios momentos tensos se vieron en las vistas. Uno de ellos fue un intercambio entre Héctor Mayor y Antonio Toñito Silva. Mientras, la representante, Lourdes Ramos, no quiso interrogar a Mayor por decir que este tiene un conflicto de interés en su posición. ¿Qué culpa tiene el pensionado que se haya dado esos márgenes de préstamos tan abismales? Ninguna, porque los pensionados cogen su buena parte de los préstamos también. Ese administrador, no tengo ninguna pregunta, creo que no debe estar ocupando su puesto. Las vistas proseguirán con la participación de los pensionados y recomendaciones adicionales del Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto para la próxima semana. Para Telenoticias, David Solís y Carlos Rubén Rodríguez.